¡Hola! Nosotros somos las hermanas JM Y el día de hoy nos van a acompañar por nuestra... ¿Cómo se llama? El día de hoy es... ¿Cómo se llama? La despensa Sí ¡Vean! ¡Qué bonito! Le puse Pancho Ya llegamos A la tienda Cobrabocas, ¿Listo? No, no se están patrocinando No, no están patrocinando Pero aquí, primo, más color Para lavar ¿Para qué sirve el más color más? Para la ropa de color ¡Ah! ¡Qué inteligente! Dato curioso Mi mamá está enamorada de limpiar Por eso los productos de limpieza ya le fascinan Es como ir por juguetes Mi papá nos está ayudando a cargar las cosas porque nos cansamos Y ahorita allí en esa esquina hay playeras de las que me gustan Así que ahorita las vamos a inspeccionar ¡Ándale! ¡Perfecto! ¿Quién se la va a pagar? Está muy buena, ¿no? ¿Cuánto cuesta? $319, ¿no? Ahora las tengo en cara ¡Ah, está barato! Es una ganga ¿Y ese es el que come de bambi? Sí Nunca tengan bendiciones Exacto ¿Y por qué lo hago? Ténganme a mí Porque luego gastan un chorro Y luego el bambi es una cosilla así, chiquilla Imagínense si tienen un perrote Sí, traga mucho Y está flaquillo mi hijo Es que hace ejercicio Todos los días le van como dos o tres pesas Sí, está mamado ¡Seguimos! Obviamente a mí me encantan los jugos de naranja Claro que sí, como de que no Tengo una duda existencial Digo, los iris son chorros ¿Por qué? Porque se ve muy mal No se ve bien ¿Por qué? Tranquilo, viejo Tengo una duda existencial ¿Son Team Pepsi o Team Coca? Yo la verdad depende Si es en vidrio Coca Si es en lata Coca Pero si es en plástico Pepsi Yo Team Coca No recuerdo haberlo preguntado Y vamos a la... ¿Cómo se llama? Mira, dulces Wow ¿Milly, estoy en el paraíso? Bueno, no Porque no veo a Robert Pattinson aquí Oye, Milly Cómprame las nueces No hay dulces Los decidimos por estos Muy bien Los seguimos ¡Uh! Mira, para hacer hamburguesas chiquitas ¿Y mi pan favorito? Las orejitas Nuestro Las orejitas También compramos... Bueno, mis papás echaron de este pan para hot dogs Porque en la casa siempre comemos hot dogs Es como nuestra comida favorita Sí Cenamos más bien Bueno, también desayunamos Y es que lo único que sabemos hacer Daphne y yo es hot dogs Atún Papas Y cereal Y cereal También salchicha con katsu Sí Sí, lo más difícil Con el huevito le sale bien feo Pero a mí no sale Ay, qué mentirosa Y la otra se te quemó No que no, pero sabía rico Daphne acaba de salvar a mi papá Porque mi papá agarró huevos Porque pues obviamente es indispensable No sé si no sean de México O bueno, no sé si todos lo hagan Nuestra familia Siempre cenamos huevito con algo Pero huevo Siempre cenamos huevo Y a mí me encanta Diablos, señorita Bueno Y mi papá iba a agarrar estos huevos Pero están todos estrellados Yo le dije De nada Una duda Los yogurts que están ahí ¿Tendrán yogurts o tendrán frijoles? Oigan, a muchos les gustan los japones Pero a mí no me gustan A ustedes les gustan ¿A ti te gusta, Meli? No, a mí no me gustan Yo los odio Pero muchos son fan de esos No sé por qué Pero hola Daphne siempre ha querido probar Esa nieve de menta ¿Qué compras? Siento que no sabe rica ¿No la podemos probar aquí? No Ah Hay COVID, hermana Sí, es cierto ¿Qué nieve de compra? Yo amo la nieve Por si no saben Yo amo la nieve La que te compras Esa Y mira, de limón No, es que rico No, de limón no ¿Crees que sepa cómo es de la micha? De crema de leche Sabor chocolate ¿Qué? ¿Qué va? Deprisa Me gusta más de fresa ¿Napolitano? No Sí, así es de todo No, Meli, no Deja eso, por favor O sea, me puedes ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Pero mira lo que yo me conseguí Yo no sé si comprarme esta taza Está bien cool ¿Verdad que sí, Meli? No No ¡Oh, mira, mira, mira! Bueno, adiós, tú Hola Uy, está con ganas esta La quiero Mira, pa Bueno, sí me voy a comprar la taza de los clones Del clon Del imperio Aquí hay muchas cosas Muy increíbles ¿Qué es esto? Aunque no lo crean Mi papá cocina mejor que mi mamá Y mal escuchaste No es cierto Dijo que mi papá cocina mejor que tú ¿Qué opinas? Mira lo que acabamos de encontrar Para hacer un pie Para un video de YouTube ¿Solos? No Si tú lo pagas, sí ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Tu decisión? ¿Sabrá rica esta? Me gusta Sí, es la que está en... ¿Cómo se llama? Bueno, en realidad nunca he probado la sola Pero siempre la veo en las películas Y es lo que tienen los Reese's Es lo que tienen los Reese's Ok, pueden ver que el carrito está todo lleno Ocupamos un carrito nuevo Así que En busca de un carrito nuevo No encontramos carritos Pero bueno Ni modo Matanga dijo la changa Enseñé ahorita a tener la pedra de carrito Ahora decirle a nuestros papás Mamá, hay un chico guapo ahí Amá, no hay carrito más Lo checamos bien Lo checamos bien Es que no podemos salir afuera Porque Hay cobro Pero pues yo creo que ya acabamos de escoger Creo que ya elegimos todo lo que compramos Pero no encontramos a mi papá Y hay muchos pelones aquí Pero obviamente mi papá Es el pelón que más le brilla La pelona Entonces Vamos No me acordaba Mi papá trae gorra Escondiendo su identidad O sea Venimos a comprar Al shopping Y Dafne Mira, ahí hay un chico guapo No lo grabes Chicos No lo grabes ¿Qué es ese pozo? A ver, si a ti te grabaran así ¿Te gustaría? No, pero se viste bien Eso me atrae Y si le piden ¿Qué es el número? Dafne Estás con mis papás Tienes 15 años No te dejan tener novio Dato interesante Mi mamá siempre que va a comprar cosas Nunca se compra a ella Nunca, nunca Siempre ve cosas para todos los demás O sea, ahorita está viéndole una playera a mi papá Pero le digo que no gaste Que me tiene a mí O sea, yo le regalo ¿No te lo vas a comprar? No, yo te regalo la ropa que ya usé Pero bien idiota Creo que se lo va a comprar a mí ¿Por qué? Porque sí Creo que se me va a llevar la sudadera Es mi problema Oye, y hay tapetes para deporte ¿No querías una? No, sí Bueno, pero primero acompáñame por el fabuloso que quiere mi mamá Bueno, vean Ya hemos acabado Y pues yo con mi conjunto blanco y negro aquí está listo Así que es momento de saber cuánto va a ser Sí Tráetelo, Meli Siempre te toca llevarlo Una de las cosas que da más flojera Es meter todo en el carro O sea, vean Todo Y eso lo hace mi papá, obviamente Misión cumplida Misión cumplida Es un compollo Le hay que comprar el queso parmesano ¿Qué? ¿Qué quieren hacer? Y es la de La mezcla es blanca No, si las has visto O sea, es bien rica Misión cumplida Yo fui la que metí la gran mayoría de cosas No es cierto Le ayudo en nada Qué mentirosa Misión cumplida Llegamos a casa Ya no nos vamos a olvidarnos Y ahora se limpia el refri Todo Porque así dice mi mamá No solo es meter las cosas Hay que limpiarlo Y luego ya Sacar lo que ya no sirve Y poner lo que compramos Aquí está todo 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 ¿Qué piensas Elsa? Ay, pues estoy bien cansada Y aparte No podemos meter nada Si mi mamá Bueno, si no lo desinfectamos Mi mamá toma dos ¿Cómo se llama? Dos trapos Y con uno lo Lo desinfecta Y con otro lo seca Para luego meterlo al refri Mi mamá nos cuida Miren Nosotros le damos de comer A Bambi en esta cosita Y pues ya la compramos Ya mi hijo Uuuu Uuuu Ya tiene nuevo Para comer Nuevo platos Entonces vamos a desarmarlo ¿Cómo se usa? La verdad O sea Este trae tapita Para echarle la comida Pero este no trae tapas Creo que se eche el agua Vamos a echarle la comida A Bambi Y pues como vieron Le compramos Bolescota Porque pues a Bambi Bambi come mucho ¡Miren! Si hace agua Pero no se cae el agua Ese es mi O sea Que se siga Llenando y llenando Y se caiga No se cae No le tienes que picar Un botón No sé Esperemos que no Ay se sigue llenando Y se sigue llenando Y se sigue llenando Bambi Mira agua Oye Está muy buena Y no la vamos a tener Que estar llenando Llenando agua Miren que bonito Está con ganas Ya Bambi Tiene platos Bien guau Ya ni yo Bambi Ya ni yo Mi amor Ya ni yo Eso Come Bambi Tiene platos 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 Gracias.